Un año más en la Moraga Popular. Estamos en La Chapa, justamente aquí en la zona del embarcadero, y nos encontramos con el concejal, Antonio Fada, que no lo conoce. Y él nos va a hablar de esta moraga que ya hace muchos años que se está organizando. Y tenemos detrás, como escenario, tenemos justamente los espetos que ya mismo van a estar a su brasa. ¿Qué tal, Antonio Fada? Hola, buenas tardes. Pues aquí nos encontramos La Chapa. Esta es la tercera moraga popular, ¿no? Y los dos que han tirado del carro La Chapa, porque lo hemos dividido en tres partes, el término municipal, desde Río Real a Caopino, pues Pepe del Perla Blanca y Fernando, de otro chiringuito de aquí de La Chapa. Fernando y Encarni, que son los que están tirando aquí del carro, ¿no? Entonces lo que queremos es dar un homenaje a esos turistas, porque nosotros somos un municipio turístico, que vivimos del turismo, lo que queremos es darle un homenaje al final de verano a ellos, y evidentemente también a los ciudadanos de Marbella, porque también viene a disfrutar de los chiringuitos de este magnífico paraje que tenemos aquí en Marbella, ¿no? Y donde tiene una gastronomía magnífica y unos espetos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, disfrutar de una moraga al final de la temporada de verano es lo que hemos querido hacer. Y además gratis, sin costo para todo el que venga a disfrutar de ella, ¿no? Por supuesto, eso lo ha puesto, lo ha hecho la asociación de los chiringuitos de Marbella, que han colaborado prácticamente casi todos. Hay que decir que no han sido todos, pero prácticamente casi todos han colaborado, y hoteles que dan también al mar o que tienen instalaciones en la playa, también han colaborado algunos hoteles de esos. Por lo tanto, vale la gracia desde el ayuntamiento, y ellos el esfuerzo lo están haciendo ellos los chiringuitos. Nosotros del ayuntamiento lo que hacemos es colaborar con ellos y ponerles las instalaciones que tenemos, del personal a la maquinaria. Hay buena colaboración por parte del ayuntamiento y por parte de los chiringuitos, vamos, y es la única forma de acá estar adelante, porque la verdad es que tiene mucho que preparar y con la colaboración de todos lo vamos sacando bastante bien dentro de lo que cabe. La verdad que Zinofera ha sido por el ayuntamiento, que nos pone la luz, nos pone las sardinas, nos pone las cubas, nos pone nosotros solos, pues no podríamos, porque no tenemos infraestructura para hacer esas cosas, ¿no? El ayuntamiento se encarga de lo que es las sardinas, de la leña, de las cubas, nos pone toda la electricidad, nos pone, francamente, casi todo. Nosotros nos dedicamos nada más que a organizar y a colaborar un poco en servicio, pero nada más. Sí, bueno, y me imagino que luego el servicio de limpieza estará preparadísimo para dejar esto luego, pues como estaba en un principio. Hombre, el servicio de limpieza, la delegación de limpieza también está colaborando, donde tienen los servicios, los aseos públicos que están abiertos, hay una persona que lo está limpiando, donde por la mañana, después vendrá de madrugada a las cuatro de la mañana, los trabajadores de la delegación de limpieza en las playas, para ponerlo en perfecto estado, por la mañana tienen que estar las playas funcionando como cualquier día, ¿no? Se van a asar en torno a unos 1.500 kilos de sardinas y en torno a unos 400 y 500 kilos de tomate también. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, disfrutar, disfrutar de esta magnífica tarde que tenemos todavía aquí en septiembre en Marbella, ¿no? Sí, qué verdad, todavía en verano, disfrutando de esta moraga, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Bueno, un espejero con mucho arte, ya vemos, ¿se llama esto ensartar la sardina? ¿Cómo se llama esto? Espetar sardina. Espetar se llama, ¿no? Sí. Y bueno, tiene su truco, ¿no? Esto depende cómo se pincha, así. Claro, es que sabes pincharlo, si no, no te cae todo. ¿Y por dónde la pincha usted? ¿Usted la pincha por el lomo? Por lomo, por lomo y pavao, sí. Vale, ¿y esto cansa mucho tener que...? No, hombre, tanto no. No, no cansa tanto. ¿Cuántas lleva usted ya? ¿La ha contado? Cuatro cajas llevo pinchar ya. ¿Cuatro cajas? O sea, ¿y en cada palito cuántas sardinas van? Pues, según, hay 12, 14. 12, 14, ¿no? 12, 14, ¿no? Bueno, cómo brillan, qué bueno. Aprobaremos, ¿vale? Mustafa, ¿dónde aprendiste tú este oficio? Aquí en Marbella, aquí en Marbella. ¿Aquí lo aprendiste? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos aquí en la zona del embarcadero y vamos a ver quién nos cuenta más cosas sobre el espeto de sardina. Todo un arte, ya la habéis visto. Mira qué manejo poniéndole la sal, a asarla y a comerla. Ya mismo la estamos comiendo. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, con los tomates. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima, tú estás con las ensaladas de tomates, ¿no? Sí, ensalado de tomates, sí. ¿Y qué tal? ¿Cuántos kilos de tomates se han utilizado para hacer todas las ensaladas? 10 cajas de tomates. O sea, que 10 cajas, ¿para cuántas personas calcula que habrá ensalada? Para muchas. Seguro, para todo el que venga va a tener un platito de ensalada. Sí, sí, cada uno cada plato. Cada plato, ¿no? Vale, ¿y qué lleva la ensalada? ¿Qué lleva? Tomates, aceite, sal, vinagre. Bueno, esto, ahora probaremos el tomatito este, que está todo buenísimo. Gracias, Fátima. Bueno, mira, aquí es que hace un chacaló, Pepe, no sé si vamos a poder aguantarlo. Bueno, por supuesto, tenía que estar aquí. No podía faltar nuestro queridísimo amigo Cristóbal Rueda. Tantos años, pues, en las cocinas, en los fogones. Y, bueno, ya van a poner hasta escuela para enseñar a todo el que quiera en ese recinto que ya le ha concedido la alcardesa. Y que él tanto ha luchado por ello. Cristóbal Rueda también fue presidente de Ajecoma, aunque este año ya ha tomado la presidencia, se la ha dejado, pues, a otro también entendido y experto en la cocina. Y, bueno, pues, me gustaría saludar un año más aquí, en esta moraga popular. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tú sabes que siempre te hemos seguido en todo lo que has hecho y nos ha encantado siempre como lo has organizado, como te ha llevado tanto público contigo, que te han seguido donde quiera que has ido, ¿no? A todos los que habéis organizado con Ajecoma, a Madrid, a todos sitios. Y este año, el tercer año de la moraga. Este año, el tercer año de la moraga. Yo no estoy este año colaborando mucho porque ya ves que ha estado malillo, ha estado malo y eso, y ya me estoy recuperando, pero ha estado bastante malo, ¿no? Y he recuperado, he estado trabajando poco, pero vamos, que algo se ha hecho, ¿no? Y mira qué bonito está todo y que bien están montados. Este ya es el tercer año, que se hace las sardinas aquí en Marbella. ¿Y cómo ves? Participa mucha gente, ¿verdad? Y todo es la chapa, porque tú eres de la chapa, de muchos años. Yo soy de la chapa, yo estoy de la chapa. ¿Y tuve la participación? A la gente le encanta. No, yo me he criado en el Rosario, yo me he criado en el Rosario, que está en la chapa, en la misma chapa, esta es la chapa, el Rosario, aquí. Y me fui a Marbella, viví ya mayor, he estado allí 40 años, pero yo estoy de la chapa. Mis padres están aquí, mis hermanos están ahí viviendo, mis hermanas y ahí estamos todos. Hay una chapa y también parte de los alrededores, ¿no? Aquí está la chapa y hay más extranjeros que españoles, que esto se hace para los turistas, entonces se hace para manejar turistas, ¿no? Y yo me alegro que haya mucha gente de fuera, que hay más gente de fuera que de aquí. Bueno, la alcaldesa también la estamos esperando, que vendrá en breve, ¿no? Sí, claro, ella vendrá ahora, por lo visto venía la primera aquí, a las 8 o las 8 y media hasta te esperaba aquí, ¿no? Pero claro, vendrá cuando pueda, cuando nos la dejen venir a la mujer, ¿qué va a hacer? Pues Cristóbal, gracias por tus palabras y que te cuides y sigas, yo te veo genial, ¿eh? Así que sigas estando. Hombre, hay días que estoy mejor, días que estoy peor, estoy muy bien y espero seguir así, ¿no? Tengo que ir tres días al hospital, a la semana y el resto pues esperar que haya un trasplante por ahí de riñón y me pongan un riñón nuevo. Y ya está, se tira para adelante. Un riñón para Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Venga, a vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Hoy es un día muy especial para el ayuntamiento y también para la Chapa y la Asociación del Chiringuito. Porque queremos darle un reconocimiento a una persona en un día donde se celebra después de este verano, que ha sido un buen verano, donde ha habido trabajo y donde los chiringuitos han sido señas de identidad de Marbella y en este caso de la Chapa, queremos que en este día, que ya está además consolidado, gracias al trabajo de todos vosotros, queremos darle ese reconocimiento a una persona. A una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo, que sigue colaborando, que desde el ayuntamiento ha sido un alma para poder sacar adelante muchos de los proyectos turísticos y que además ha trabajado mucho por la hostelería. Y yo por eso, conjuntamente con la Asociación del Chiringuito, desde el ayuntamiento, le vamos a pedir a Cristóbal que venga para darle un reconocimiento y un abrazo muy, muy, muy fuerte de parte de todos. Cristóbal, tú te mereces esto y todos los reconocimientos que te hagan y mucho más. Así que en nombre de todos, muchas gracias. Todo lo que hagamos por el Chapa y por el ayuntamiento es poco. Hay que seguir luchando y seguir dándote lo que sea por nuestra tierra y por nuestra Marbella, que es lo más bonito del mundo. Y tú el primero, ten, aquí lo tienes. Pero que esto... Esta es la suya, ¿eh? Esto yo no me lo esperaba, de verdad. Esto yo no me lo esperaba. Yo trabajo todo lo que pueda, yo hago todo lo que pueda y... Se otorga a Cristóbal Rueda en reconocimiento por su colaboración incondicional en la moraga popular desde la Asociación del Chiringuito y el Ayuntamiento de Marbella en este día 13 de septiembre del 2012. Y que sean muchas las moragas populares más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, enhorabuena por quien...